1, 2, 2, 1 Juro que en el sur está de noche Tengo frío en mi corazón Tu luz me va despertando De mi ignorante brillar Siento que ya debe amanecer Perdóname, mujer Por siglos desmigar Perdóname, mujer Tan siendo alta verdad sinceramente Te pido, Crisame Haz tuyo, Señor Dame tu abrazo Hasta cambiar la realidad eternamente Un rato de luz salvo mi nombre Cada vez que escribe tu pesar Por eso elevo mi cantor Que sabe el alma verdad Siento que ya debe amanecer Perdóname, mujer Perdóname, mujer Yo siglos desmigar Perdóname, mujer Tan siendo alta verdad sinceramente Perdóname, mujer Perdóname, mujer Perdóname, mujer Perdóname, mujer He sido tu madre, tu hermana, tu amante Y mientras tu duermes yo sigo brillante Has que saber que jamás doblegaste Mi alma en silencio se ha hecho un gigante Que sigue luz, que permanece eterna Porque es la misma de mi, no existe el día Soy que perdono, respeta mi lucha Únete al grito que todo es un lugar Perdóname, mujer, tu siglos respirar Perdóname por ser la ciega y la de más sinceramente Te pido, eclipsame, astuto en el cielo Dame tu brazo Hasta de otra realidad